¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Jíbaro y sean bienvenidos a otro video más, esta vez desde Nueva York. Hemos querido venir a conocer esta hermosa ciudad que tiene tantos lugares bonitos, ciudades. Ahorita mismo estamos en el Central Park y queremos que se queden aquí para ver todos los lugares donde vamos a ir. Y estoy con Jamie y con Toño, que por ahí lo van a estar viendo en el resto de videos. Así que, bueno, quédense aquí, espero que les guste. ¡Chau, chau, chau! Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita mismo estamos con la joven Jamie, con la actriz de Broadway, Gaby. Y estamos en el One World Observatory, en el piso 102, hay que recordar que aquí antes estaban construidas las Torres Gemelas y bueno, ya sabemos lo que pasó con eso. Y nada, estamos disfrutando de la vista, atrás está todo Nueva York y queremos que se queden aquí viendo más de lo que es el viaje acá, así que chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por visitar el One World Observatorio. Hola amigos, nos encontramos aquí en otra parte del viaje que estamos realizando por Gapur, Nueva York. Y como podemos ver detrás de mí, se encuentra una de las piscinas reflectivas del 9-11 Memorial. Aquí es donde se encontraban las huellas de lo que antes eran las torres. Como todos sabemos, lo que pasó el 9-11 acá y ese fatídico día, esta es la manera como le han hecho remembranza a las personas y a los sucesos que se dieron aquí. Como podemos ver también aquí, está escrito en bronce todos los nombres de las personas que murieron ese día. Y bueno, lo bonito de esto es que se le hace remembranza a esa gente que dio el todo por el todo ese día acá. Bueno, continuamos con más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!